Ustedes saben que ustedes van a tener un problemón para conseguir trabajo y ustedes saben perfectamente bien que el trabajo que van a conseguir va a ser un trabajo muy mal pagado y con muy pocos derechos. Se han ido perdiendo derechos de manera muy lenta, pero segura. Los cambios, estas pérdidas de derechos, se han ido concretando de varias maneras. A partir de una mezcla de políticas económicas, programas, reformas económicas y reformas a la constitución. El cambio, fíjense bien, ha sido muy paulatino. No lo hicieron de la noche a la mañana porque el país entero se hubiera levantado y hubiera hecho un relajo terrible. Lo hicieron muy poco a poco. Lo que hicieron fue básicamente cambiar el modelo económico y el modelo de país en el que estábamos viviendo. Después de la Revolución Mexicana, se estableció en la Constitución una suerte de pacto social que le daba a cada sector lo que ese sector necesitaba para sobrevivir. Así, por ejemplo, al obrero se le garantizaron el derecho de huelga, el derecho a la asociación sindical, la jornada laboral de ocho horas, el salario mínimo constitucional que garantiza que un jefe de familia ya puede darle de comer, proveer transporte, educación, salud y todo a su familia. Se crearon instituciones como el Seguro Social, como el Infonavit, etc. Y también a los campesinos les dieron lo suyo. Se hizo una reforma agraria, se construyeron garantías, como por ejemplo los precios de garantía que garantizaban que el campesino podría vivir efectivamente de lo que cosechaba. Se establecieron, por ejemplo, instituciones como el Banco Ejidal, como CONASUPO. Había un Estado que protegía de alguna manera a los mexicanos. Y la verdad, fue un momento de bonanza para el país. Hubo décadas. Durante varios sexenios crecimos a un ritmo muy acelerado, a un ritmo de arriba del 6% del PIB. Crecimos de manera constante al 6%. Es mucho. Sin embargo, en la década de los 80's, se dan a nivel mundial varias reformas, varios cambios, varias revoluciones tecnológicas que permiten que cambie la forma de producir en el planeta. Quiero decirles una cosa. Este modelo de Estado de Bienestar no estaba solo en México, estaba en prácticamente todo el planeta. Prácticamente todo el mundo se aplicaba. En Europa eran más de 30 los países que manejaban. Prácticamente toda Europa estaba funcionando un Estado de Bienestar. Cuando se da estas revoluciones que se dan, son dos, y se dan en la década de los 80's. Una es muy importante, pero la otra es más importante todavía. La primera revolución que se da es la revolución de los transportes. Se crean los containers, se hacen grandes barcos, y se empiezan a traficar mercancías a nivel masivo, como nunca antes se habían podido traficar, negociar. Y la otra revolución que se da es la revolución de las computadoras, la revolución de los ordenadores. Y esta revolución también achica el planeta. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que cambia la forma de producir en todo el planeta. Si nosotros nos hubiéramos encontrado aquí en 1960, ustedes traerían un pantalón tejido en Tlalnepantla, una camisa tejida en Monterrey, un suéter de chikonkwaki, unos tenis hechos en Monterrey. Hoy en día, todos ustedes traen ropa hecha en China, hecha en Japón, además no solamente está maquilada en China o en Japón, sino que está maquilada en China, con petróleo nigeriano, que fue procesado en Mali, con tecnología inglesa, y está tejida con... Es una camisa hecha con hilos cuya patente tiene un italiano y está diseñada por un francés y hecha por una empresa gringa. Se globalizó la producción y esto provocó que las empresas nacionales se vinieran abajo. Y esto permitió que se impulsara en todo el mundo un nuevo modelo económico, que es el modelo neoliberal. Los neoliberales, y esto hay que apuntarlo, son básicamente herederos de David Ricardo. Son gentes que creen en la fuerza y el poder del libre comercio y son gentes que creen que el libre comercio es el gran generador de riqueza en el planeta. Y efectivamente, el libre comercio permite optimizar la producción y permite que se hagan productos más baratos y a mayor escala. Pero también es cierto que el libre comercio provoca la caída y el deterioro de regiones enteras. Así hemos visto cómo en los últimos 30 años hay subcontinentes enteros que se han sumido en la miseria, que es el caso de la África subsahariana. Hemos visto, por ejemplo, que hay economías nacionales que se han ido al caño. Esto pasó con la Argentina en los 80s y en los 90s. Y hemos visto cómo han ido despojando a sectores enteros de la humanidad de sus bienes más elementales. Las políticas de los neoliberales son básicamente tres. Los ejes del sistema y del modelo neoliberal son sólo tres. Hay que apuntarlos y hay que sabérselos de memoria porque así es como nos han ido empobreciendo en los últimos 30 años. Primer eje. Hacen una política de tratados de libre comercio. Abren las fronteras y ponen a todo el mundo a competir con todo el mundo. Resultado, esto básicamente favorece a las grandes multinacionales que juegan en la bolsa. Las pequeñas empresas que han sido, que fueron durante décadas la esquina dorsal de la economía de las naciones, concretamente de la economía mexicana, se quebraron y se vinieron a pique. El segundo eje es la desregulación de capitales. Es decir, quitarle todas las trabas a los inversionistas. Y a partir de este medio también les protegieron a un montón de gentes. Y el tercer eje es la política de privatizaciones, que implica que todas las empresas estatales que se forjaron durante el Estado y el Estado y el Estado para darle seguridad a la gente, pasen a manos particulares. Nos dicen estos señores que cada una de estas políticas nos garantiza que nos va a ir mejor. No es cierto. Los tratados de libre comercio benefician sobre todo a las multinacionales. antes teníamos un montón de tienditas por todas partes. Ahorita estas tienditas están sustituidas por Oxxo, y Seven Eleven, y todas esas cosas así o no. Antes teníamos grandes mercados populares, ahora la Riffel, el Walmart. Así funciona, es mecánico, es matemático. La desregulación de capitales dicen que nos va a beneficiar a todos porque según ellos si tú liberas los capitales los empresarios van a producir más y mejor y entonces todos nos vamos a beneficiar. Les tengo un secreto, si tú le das todas las garantías a los grandes empresarios se van a beneficiar los grandes empresarios y así ha sido. No es cierto que haya crecido la inversión en México con la desregulación de capitales. Si los señores empresarios mexicanos ven que obtienen mejores ganancias, si sacan su dinero a Japón, lo sacan a Japón sin ninguna bronca. Y la tercera forma, la tercera política de los neoliberales es efectivamente la privatización de empresas del Estado. Y aquí en México tenemos una serie de empresas del Estado que le daban garantías a los ciudadanos a todo nivel y que nutrían al Estado y que se han ido pasando a manos privadas. Les digo, esto lo han hecho poco a poco, no lo hicieron de golpe, aún las privatizaciones las hicieron escanciadas. De la Madrid hizo unas primeras pequeñas privatizaciones para ver cómo reaccionaba la gente. Privatizó jugos El Cerrito, jugos quién sabe qué, cosas muy menores. Cuando llega a Salinas, él sí hace las primeras grandes privatizaciones. Primero privatiza la banca y después privatiza Telmex. Privatizó Telmex y la banca. Telmex, fíjense, Telmex es la privatización estrella de estos señores. nos dijeron que iban a dar mejor servicio los de Telmex y que iban a bajar las cuotas y las tarifas. Telmex no da tan mal servicio como otras empresas privatizadas, pero pagamos una de las tarifas más caras del planeta. Y Telmex nos dijeron que era poco rentable cuando la manejaba el Estado. Resulta que es la base de la fortuna de Carlos Gisling, que es el hombre más rico del mundo. Entonces, si era rentable, lo que pasa es que decidieron simplemente entregársela a un señor y todo ese dinero que antes se repartía en el Estado, en el que se repartía la ciudadanía, ahora se le queda un señor, el hombre más rico del mundo. Luego, Sevillo privatiza las jubilaciones, Sevillo privatiza ferrocarriles, Sevillo privatiza un montón de cosas. Luego llega Fox que empieza a privatizar la energía eléctrica y la energía petrolera y empieza a dar contratos a petróleo, trata de abrir petróleo y no puede. Luego llega Felipe Calderón que hace la reforma al Issste, acaba de privatizar lo que faltaba de pensiones y busca hacer una reforma energética profunda, pero que la paró la movilización y sí continúa con una reforma eléctrica muy fuerte. Hoy en día, arriba del 35% de la energía eléctrica que se produce en México, la producen empresas privadas extranjeras ha sido una privatización lenta del sector eléctrico. Si ustedes se fijan, han hecho las cosas poco a poco. La reforma energética de Calderón no llegó a ser todo lo que Calderón quería, pero sí llega Calderón a abrir toda una serie de cosas y hoy en día hay toda una serie de plantas y de zonas que van a ser explotadas por empresas particulares. Todo ese dinero es un dinero que le deja de llegar al Estado. Ahora bien, dentro de todo esto les quiero decir una cosa, la joya de la corona del Estado mexicano siempre fue Petróleos Mexicanos. Es lo que más quieren privatizar estos señores que han hecho intento tras intento por privatizar Pemex y no se ha podido hacer lo que ellos querían porque la gente se ha resistido. Y con razón, les quiero decir una cosa, todos vivimos del petróleo. Hoy en día el presupuesto nacional depende en 35% de Pemex. El 35% del presupuesto actual va a salir de Pemex. Lázaro Cárdenas sabía muy bien lo que hacía cuando nacionalizó el petróleo, cuando expropió el petróleo. En primer lugar, el petróleo es una enorme riqueza de la nación mexicana. Se había planteado como una propiedad de la nación desde la Constitución del 17, pero la tenían empresas extranjeras y nosotros sabemos que las empresas extranjeras maltrataban a los trabajadores mexicanos, les pagaban una miseria. Tenían trabajadores extranjeros a los que les pagaban muy bien no pagaban prácticamente impuestos. Se hacía, trabajaban con una tecnología muy obsoleta, sobreexplotaban el petróleo, sacaban lo que querían y prácticamente no daban cuentas al gobierno mexicano. Y esta intervención de las empresas multinacionales en México tuvo consecuencias históricas de mucho peso en varios momentos. Las empresas petroleras son las que impulsaron el golpe contra Madero en 1913 porque Madero le puso un impuesto mínimo al petróleo. Las empresas petroleras están detrás del asesinato de Benustiano Carranza porque Carranza le puso un impuesto y le quiso poner un impuesto al petróleo. De hecho, está muy documentado que son guardias blancas de estas empresas petroleras las que ejecutan a Benustiano Carranza en particular. Las empresas petroleras están detrás de las presiones de Washington al gobierno mexicano para la firma de los tratados de Bucarelli. Las empresas norteamericanas siempre se metieron en política interna e impidieron que México se pudiera consolidar como nación cuando en el treinta y tanto los trabajadores se organizan en una huelga petrolera las empresas y el Estado falla a favor de los trabajadores las empresas petroleras deciden no acatar el fallo. Es entonces es hasta entonces que Lázaro Cárdenas decide expropiar el petróleo porque eran una fuerza incontrolable que operaba en contra de los intereses de México y del Estado mexicano. Yo recuerdo que en aquel entonces nos dijeron que México no iba a poder con la industria petrolera y ¿saben qué? Sí pudimos. Hay una anécdota muy bonita. Uno de estos cuates de la Shelloy uno de los directivos de la Shelloy dijo que había un elemento que es necesario para el petróleo que es sumamente tóxico una gota de ese producto te mata y este tipo dijo si México llega a producir una gota de ese líquido yo me la tomo dijo es más me voy a ver todo lo que produzca México de ese líquido México produjo ese químico y ese señor nunca se tomó una gota de nada México sacó adelante la industria petrolera y no sólo eso la industria petrolera ha sido la base de la riqueza de México ha sido el sostén del país durante más de 70 años hemos vivido del petróleo y qué pasa qué hacen estos señores cuando quieren privatizar una empresa hacen lo mismo que hicieron con Telmex hacen lo mismo que hicieron con la banca hacen lo mismo que hicieron con ferrocarriles primero los hacen improductivos los hacen digamos dejan que se corrompan dejan que sean empresas deterioradas luego dicen que están muy deterioradas y que la única solución es privatizarlas es como si tú tuvieras un niño y se te enferma entonces la solución es dejar que se enferme más y luego lo cambias por otro o se lo entregas a un señor a ver qué hace si en Telmex había corrupción lo que había que hacer es sanear a la empresa y hacerla eficaz si en Pemex hay corrupción que la saneen y que la hagan eficaz por supuesto que hay corrupción la han dejado crecer a niveles increíbles el otro día había un reportaje que señalaba que Romero Deschamps se llevaba 50 mil pesos por hora de prerrogativas en Pemex es una brutalidad lo que se están haciendo en esa empresa nosotros si nosotros vemos lo que han hecho con Pemex nosotros es de veras de no dar crédito han hecho todo por hundir a Pemex todo han dejado que se corrompa a niveles increíbles han hecho inútil la industria la refina es decir dejaron de construir refinerías no solo no se han construido una sola refinería en los últimos 27 años sino que cerraron incluso una que es la de las Capotzalco y el petróleo en México se refina el petróleo mexicano se refina en buena medida en una refinería que está en Texas en Deer Park y transportar y traer transportar el petróleo y traer la gasolina nos cuesta y eso va a la cuenta de Pemex a la cuenta roja de Pemex pues aún así Pemex sigue siendo una empresa rentable entonces empezaron a subir los impuestos hoy en día Pemex paga arriba del 90% de sus ingresos en impuestos no hay empresa que pueda subsistir con esas lógicas pues Pemex lo está haciendo porque es una empresa extraordinariamente rentable es la gallina de los huevos de oro Pemex es el sostén de la nación y además con todo esto han buscado todas las formas de quebrar la empresa y no lo logran no lo logran pero aún así dicen bueno es que entonces Pemex no tiene dinero hay que privatizar espérate si no tiene dinero a ver ¿qué han hecho con esos impuestos? ¿qué pasó? ¿por qué a Pemex le cobra el 90% de los impuestos mientras que la ciudadanía perdón ¿por qué ¿por qué le cobran 90% de impuestos a Pemex? esos señores te dicen le cobramos 90% porque no recaudamos suficiente por otros lados ¿cómo no recaudan suficiente por otros lados? a los digamos a los causantes cautivos le sacan todo lo que pueden lo que sabemos es que hay toda una serie de grandes empresas exportadoras a las que le han facilitado la vida a todo lo que da a las que les cobran una miseria en impuestos yo el otro día me enteré que yo pagué el año pasado más impuestos que el grupo Carso y que Bimbo de repente ha habido años en los que paga 5 mil o 7 mil pesos de impuestos porque encontraron formas y regímenes para financiar para permitir que estas empresas se evadan entonces los impuestos que no pagan estas grandes el sector necesitaba para sobrevivir así por ejemplo al obrero se le garantizaron el derecho de huelga el derecho a la asociación sindical la jornada laboral de 8 horas el salario mínimo constitucional que garantiza que un jefe de familia puede darle de comer proveer transporte educación salud y todo a su familia se crearon instituciones como el seguro social como el infonavit etc y también a los campesinos les dieron lo suyo se hizo una reforma agraria se hicieron se construyeron se construyeron garantías como por ejemplo la garantía de los precios de garantía que garantizan que el campesino podría las pérdidas de derechos se han ido concretando de varias maneras a partir de una mezcla de políticas económicas programas reformas económicas y reformas a la constitución el cambio fíjense bien ha sido muy paulatino no lo hicieron de la noche a la mañana porque el país entero se hubiera levantado y hubiera hecho un relajo terrible lo hicieron muy poco a poco lo que hicieron fue básicamente cambiar el modelo económico y el modelo de país en el que estábamos viviendo después de la revolución mexicana se estableció en la constitución una suerte de pacto social que le daba a cada sector lo que es ustedes saben que ustedes van a tener un problemón para conseguir trabajo y ustedes saben perfectamente bien que el trabajo que van a conseguir va a ser un trabajo muy mal pagado y con muy pocos derechos se han ido perdiendo derechos de manera muy lenta pero segura los cambios estas personas